¿Sabía usted que a mediados de este año seremos en el mundo 5.000 millones de habitantes? El rápido crecimiento de la población mundial y sus consecuencias han sido motivo de preocupación de la humanidad. Hoy México se esfuerza por tener un crecimiento más equilibrado con su desarrollo. Gracias por ver el video.